...de Nora Mayor, el señor Legarda Uriarte. Gracias. Sí, muchas gracias. Presidente, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Un par de minutos o cuánto era? Creo que con tres o cuatro minutos sería... Vale, sí, sí, no era... ...utilizaré mucho menos. Gracias. 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 ...tanto coincidente con estos que estaba refiriéndome, aunque en parte sí, ¿qué viabilidad tienen realmente este arancel, esta tasa del carbono, las grandes empresas y la digital? Muchas gracias. Gracias, señor Legarda. A continuación, tiene la palabra el señor Gutiérrez en representación de Ciudadanos. Gracias.